Chicas, ¿cómo están? Seguimos con las clases de Bat Mitzvah, con el tema tan importante que estamos viendo, que es la tefilá, los rezos. Una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, ¿por qué rezamos? ¿Por qué necesitamos los rezos? ¿Para qué? Bueno, nosotros sabemos que cuando el templo estaba en pie, el pueblo judío tenía una conexión con Dios increíble, impresionante, se puede decir casi directa. Cualquier persona que tenía un problema, un sufrimiento, iba al templo, hacía una ofrenda, se le recibía y se le solucionaba a la persona este problema. Cualquier persona que había pecado y se había arrepentido, iba al Bet Amikdash, al templo, hacía un corban, una ofrenda, y si verdaderamente estaba arrepentido, se le recibía y se le perdonaba el pecado. Una persona que quería agradecerle a Dios por un nacimiento, por un milagro que le había pasado, algo bueno, algo que se sentía la necesidad de agradecer, iba al Bet Amikdash, hacía un corban, un sacrificio, y tenía esa conexión directa con Hashem. Lamentablemente ahora no tenemos Bet Amikdash, sabemos que el segundo templo se destruyó por odio gratuito, y si no se construyó todavía es porque evidentemente estamos siguiendo con este pecado y no reparamos. Y ahora que no tenemos templo y no tenemos estas ofrendas y esta conexión, los sabios dijeron que los rezos van a suplantar las ofrendas. Como dice el versículo, un eshalmá, parín, sefatenu. Parín serían las ofrendas, sefatenu es lo que hablamos, lo que decimos. Entonces, ¿cómo vamos a suplantar esto? Por ahora, con los rezos. Esta es la conexión que tenemos con Dios. Esto es lo único que tenemos hoy en día, los rezos. Sabemos que el templo tenía diferentes partes, de menor a mayor santidad. El templo estaba sobre un monte, que el monte en sí ya era muy santo, Aramoría era muy santo. Luego estaba el Bet Amikdash, que consistía en el jatzer, un patio. Después estaba el ejal. El ejal se traduce como la parte cubierta del Bet Amikdash. Y más adentro estaba el Kodosh Akodashim, que es el santo santuario, creo que se dice. Bueno, entonces tenemos estas cuatro partes. Estaba el monte, como dijimos primero, y en el Bet Amikdash hay tres partes. Entonces, el patio, el ejal y el Kodosh Akodashim, que es la parte más, más sagrada. Sabemos que el Kohen, el sacerdote, los sacerdotes todos los días trabajaban en el Bet Amikdash, haciendo las ofrendas del pueblo, en la parte del jatzer, en la parte del patio. Y como mucho podían entrar al ejal, a la parte de adentro, donde se encendía la menorá, se encendían los candelabros y todo. Pero al Kodosh Akodashim, a la parte más, se puede decir, íntima, la más kadoshi, más puro y más santo, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, que es el día de Kipur. Nuestros sabios quieren comparar nuestros rezos con estas partes del Bet Amikdash. Empezamos. Primero dijimos el monte. El monte serían, acá yo les hice un cartelito, a ver si se ve. Acá, a ver, espero que no se vea al revés. Birkot Ayahar es lo primero que decimos, el primer rezo. ¿En qué consiste Birkot Ayahar? En todo lo que le agradecemos a Shem, que tenemos ojos para ver, piernas para caminar, que no somos esclavos, que tenemos ropa para vestir. Todo esto que le agradecemos a Shem, sabemos que viene todo de él, todo lo de afuera, se puede decir. Y esto se compara al monte. Todo lo de afuera sabemos que viene de Shem. Entonces, y a Shem nos da, le agradecemos. Empezamos agradeciendo, siempre antes de pedir, agradecemos. Bueno, entonces sería esto el mundo exterior, el Hatser. Luego pasamos, entramos más adentro en la tefila, cuando vamos a rezar, primero empezamos con Birkot Ayahar, después está el Asher. El Asher sería los pesuqueres de Imbrá, que el Asher se compara al Hatser, al patio. ¿Ya? Entramos al templo, a la parte del patio. ¿Qué significa esto? ¿Qué se hacía en el patio? Se hacían las ofrendas. Esto nos viene a enseñar, que todo lo que tenemos, todo lo que a Shem nos dio, lo que recibimos de afuera, tenemos que utilizarlo para bien. Dedicárselo a Shem. Todo lo que a Shem me dio, yo tengo que tratar de con todo hacer una mitzvah. Algo bueno, algo positivo que salga de esto. Con esta silla, alguien voy a invitar, o a alguien le voy a ceder la silla. Con este vaso le voy a llevar algo a mi mamá. Con esta computadora voy a mandar un mail alentador a alguien. Con todo lo que nos dio a Shem. Externo, tenemos que dedicárselo a Shem. Serían las ofrendas que se hacen en el Hatser. Luego entramos, pasamos a la parte de la tefilá más todavía santa, se puede decir. Llegamos al Shema. Shema es que nosotros creemos como el Shema, Israel, Hashem, lo que no Hashem es Had. Nosotros sabemos y creemos que Hashem es nuestro, Hashem es único. Esto es más santo, ¿no? Que todo lo que Hashem nos dio, solamente Hashem lo maneja y solamente es de él. Esto es el Ejal. Luego entramos en la tefilá, a lo más profundo, que es el Kodesha Kodeshim, que se compara a la Amida. Entonces, hasta acá subimos. Empezamos, Virjota Yáhar agradeciendo. A Shre también dedicamos todo lo que Hashem nos dio para él. Shema, más privado todavía con Hashem. Y a la Amida, que se compara al Kodesha Kodeshim, es, acá yo lo hice más o menos, ven, el monte, el patio, el Ejal y el Kodesha Kodeshim, es ya una intimidad que tenemos con Hashem. Adentro del Kodesha Kodeshim, de la Amida, nosotros le pedí, le agradecemos a Hashem también, le agradecemos y le podemos pedir todas las inquietudes y cosas que tenemos y le podemos pedir por todos. No solamente por nosotros, por todo el pueblo israelí, por todos los necesitados y pedidos particulares en especial. Cuando termina la Amida, tenemos que bajar la santidad también, ¿cómo se dice? Paulativamente, ¿no? Así como fuimos ascendiendo, también vamos alejando. Sabemos que cuando terminamos la Amida, hacemos tres pasos para atrás. Después de la Amida, se repite el Asher, que va como bajando, dijimos. Después es el Ketoret, el Ketoret es un rezo que era el incienso que se hacía todos los días en el Betamigdash, era como una ofrenda también. Y por último, volvemos como a lo primero, Alenu Le Shabeah, que decimos todos, es el agradecer a Hashem. Terminamos también agradeciendo a Hashem. Entonces, esto es así, nos vamos en la tefilá, no es que directo hago la mirada, no. Me siento, como dijimos el otro día, tratar de sentarme en un lugar tranquila, que esté yo sola, que no haya cosas que me distraigan. Termino mis asuntos y después, si puedo mirar el cielo, mejor todavía, mejor. Y de a poquito vamos entrando a, como se dice, a tener nuestra relación con Hashem. Nuestro diálogo de todos los días, ojalá sea esto todos los días. Entonces, vamos a empezar nosotras por el Virjot Asháhar. En la aplicación que les dije, Tefilot SJ, van a ver ahí en hebreo, fonética y español divino. Primero empezamos a leerlo en español, vamos a decir escalonadamente, en español. Después vamos a pasar a fonética, para luego hebreo. El ideal es en hebreo, pero si no empezamos en español, para entender lo que leemos. Vamos a empezar por el Virjot Asháhar. Todos los días, apenas nos levantamos. Hacemos netilá, primero que nada, nos lavamos las manos, nos vestimos bien. No hace falta, como, para el ser de fiesta, no. Nos vestimos significa no estar en pijama. Y vamos a leer el Virjot Asháhar. Son unas bendiciones hermosas, que las van a llenar de energía. El día hermoso, empezar así con el Virjot Asháhar. Lo ideal es hacerlo antes de desayunar. Pero si una persona ve que sin desayunar no va a tener fuerza para rezar, puede desayunar antes. Más que nada la mujer, obviamente. Entonces, lo que nosotros nos vamos a centrar es en los rezos que van a decir ustedes, Bat Mitzvot, Bat Mitzvah, que son como, no es todo el rezo de Shachrit. Son estas partes, una cosa de cada parte de esto. Virjot Asháhar, lo van a buscar como Virjot Asháhar. El Pesuké, desde Imbrá, vamos a decir solo el Ashre. Y después el Shema, decimos solo la Shema con Beauta y la Amida. Pero vamos a empezar de a poco. Vamos a empezar con el Virjot Asháhar. Lo van a buscar, lo vamos a hacer. Tenemos que saber que la mujer no está obligada a esto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene otras obligaciones más importantes, que es atender a su familia, a sus hijos, que sean buenas personas, criar. Entonces, estas Mitzvot que tienen día y hora, o sea, momento, se puede decir, porque yo no puedo decir Virjot Asháhar antes de dormir. Debe ser por la mañana. Entonces, una mujer casada con chicos que está ocupada y no puede, basta solamente con que mira el Shema y me en algún momento del día y diga, Shem, gracias por todo lo que tengo y hacer un pedido personal. No solamente agradecer. Agradecer y pedir. Siempre el agradecer debe ir acompañado con pedir. ¿Se acuerdan de esa charla que dije de La Paloma? La Paloma tiene dos alas. Una agradece y una pide. No hay solo pido o solo agradezco. Siempre debe ir acompañado. Bueno, ustedes ahora que tienen más tiempo libre, sí pueden leer el Virjot Asháhar. Vamos a empezar. Virjot Asháhar. Ashrei, Shema y Amidah. Esas son las cuatro cosas diarias que van a hacer Becerat Hashem todos los días. Bueno, nos vemos en la próxima reunión. Esperemos que sea por Zoom y que nos funcione el Zoom. Un beso enorme y empiecen desde hoy, desde mañana, a decir Virjot Asháhar por la mañana. Un beso enorme.